Buenas tardes, muchas gracias por las amables, cordiales y parciales palabras de presentación. Lo único que revela mi currículo es que he ido sumando años, muchos años, y entonces pues algo ha ido apareciendo. Siendo la mía la primera conferencia del ciclo sobre Fernando de Magallanes, me pareció que podía ser interesante que aludiera, naturalmente ha de ser una síntesis apretada, al contexto en que se formalizaron las capitulaciones de Valladolid el 22 de marzo de 1518 y se emprendió el viaje primero desde Sevilla, luego desde Sanlúcar de Barrameda el 17 de septiembre de 1519. Los Reyes Católicos presiden una etapa decisiva de la historia de España, entre 1479 y 1516. Y manejo estas dos fechas, sobradamente sé que el matrimonio se contrajo diez años antes, manejo estas fechas porque en 1479 es la del Tratado de Alcazoas de Ébora y, si hago referencia al mismo, no es por el tema de la rivalidad hispanolusa, a la que sí, en la que luego necesariamente tendré que insistir, sino fundamentalmente porque Alfonso V, el africano, reconoce como reina de Castilla a Isabel I. En 1516, por razones obvias, es el año del fallecimiento de Fernando II de Aragón. Durante ese periodo se ha puesto el fundamento de lo que será la unidad peninsular, la unidad ibérica, aunque tenga que esperar cien años para que las esquinas portugueses se incorporen al escudo de los monarcas españoles, es decir, hasta 1580. Pero lo cierto es que en ese periodo el planteamiento de la unidad ibérica hace progresos extraordinarios. En 1492 es Granada. En 1493, Fernando el Católico consigue que Carlos VIII de Francia le reintegre los condados del Rossellón y la Cerdaña. En 1512, el ejército al mando del segundo duque de Alba, de don Fadrique, perdón, Álvarez de Toledo y Enríquez, anexiona, este esto, la Baja Navarra, el resto del reino de Navarra a la monarquía, que ya es monarquía española. Se habla con frecuencia de unidad dinástica. Yo prefiero la de unidad personal por la sencilla razón de que bajo una misma dinastía ya hace mucho tiempo que estaban las coronas de Aragón y Castilla, al menos desde 1412, año del compromiso de Caspi. El tema de Portugal es un tema que merece particular atención. Los reyes católicos le pusieron un cerco matrimonial. La política matrimonial de los reyes católicos fue extraordinariamente interesante. El tema del cerco a Francia con la doble boda con los Habsburgo, ¿verdad?, con Felipe y Margarita. Y la infanta Catalina, primero con Enrique VII, luego Enrique VIII de Francia. Pero, insisto, lo de Portugal es particularmente llamativo. Primero es la boda con el príncipe heredero de la infanta Isabel, la hija mayor, buscando la incorporación de Portugal a la corona española. Ahora, cuando Isabel, cuando muere el príncipe heredero, casa con su cuñado, con Manuel el Afortunado, hay un hijo, Miguel, que morirá muy joven y, por tanto, es la muerte la que tiene gran protagonismo y frustra la posibilidad de unión. Ahora, un segundo matrimonio con una segunda infanta española, María, de la que nacerá la emperatriz Isabel, que casará con su primo hermano, Carlos I. Pero el tema de la rivalidad hispano-portuguesa tiene un interés extraordinario porque mira, efectivamente, mira primero al Atlántico y luego mirará también al Pacífico. El planteamiento portugués ha comenzado tempranamente. Ha comenzado, recordemos que Aljubarrota es 1385, es decir, la derrota de las tropas de Juan I, por quien va a instaurar en Portugal la casa de Abis, por el gran maestro de Abis, que reinará como Juan I. A partir de ese momento, su hijo, el príncipe Enrique el Navegante, creará la escuela de Sagres y se ocupará fundamentalmente del Atlántico, las Azores, Madeira, Cabo Verde, y luego, progresando en la costa africana, a razón aproximadamente de 100 lenguas anuales, eso quiere decir casi 600 kilómetros, con algo que va a ser extraordinariamente interesante. Portugal va a captar el oro, el oro se ha enrarecido mucho en la península ibérica y va a captar el oro a través de Guinea y va a entrar también en un comercio poco edificante en el que van a tener, digamos, van a ser pioneros, aunque luego le sucedan con ventaja a los ingleses, que es el tráfico de esclavos, el comercio negrero, la captura de esclavos en África. El tema de los descubrimientos y de la legitimación y legalización de los descubrimientos tiene mucho que ver con la Santa Sede y, naturalmente, los portugueses tenían a su favor un argumento extraordinariamente convincente, que no era otro que el oro. Los reyes de Portugal llegaron a ser los más ricos de Europa y, por tanto, en la corte papal conseguían bulas con extraordinaria facilidad. La primera, es decir, hay una serie de pontífices que van a amparar, que van a legitimar los descubrimientos portugueses. Tengamos en cuenta que el sumo pontífice aparece así, de alguna manera, como el Señor, el repartidor del mundo, como vicario de Cristo en la tierra. Una serie de bulas van a favorecer primero a los portugueses, desde luego, finalmente, a la monarquía española. La primera de esta serie de pontífices, Eugenio IV, Nicolás V, Martín V, el valenciano, Alfonso de Borja, Calixto III y Sisto IV, van a amparar esta serie de descubrimientos portugueses que van, de alguna manera, a culminar cuando, en 1487, Bartolomé Díaz llegue al llamado Cabo de las Tormentas, al Cabo de Buena Esperanza. Y un primer dato en el que se suele reparar relativamente poco. Este célebre cabo, el de las tormentas, el Cabo de Buena Esperanza, viene a estar a 34 grados de latitud sur. Luego veremos cómo Magallanes lo que va a alcanzar en Sudamérica son prácticamente 54 grados de latitud sur, es decir, 20 grados más, y eso representa aproximadamente 2.200 kilómetros, kilómetros o más. ¿Qué es lo que se busca fundamentalmente? Lo que se busca fundamentalmente es oro. Quiero decir, no hay, en principio, un interés científico. Lo que se busca es oro. Se busca oro directamente, se busca oro a través de la venta de esclavos, se busca oro naturalmente con las especias. Porque las especias, y en concreto las molucas, se van a convertir en un atractivo esencial para unos y para otros. Es decir, para Portugal y para la Unión Española de las Coronas de Aragón y de Castilla. La... Portugal va a alcanzar relativamente pronto las molucas. En 1487, Bartolomé Díaz ha alcanzado el Cabo de Buena Esperanza, el Cabo de las Tormentas, y por no... si luego quieren en el coloquio podemos entrar con más detalle. En 1498, Vasco de Gama ha llegado a Malabar, ha llegado a Calicut, y desde allí, luego, desde Goa, en 1512, Alfonso de Albuquerque va a organizar una expedición a las molucas en la que participará el propio Fernando de Magallanes al mando de una de las navas. De manera que en 1512 los portugueses ya están en las molucas. que ocurre en 1519, que es un dato que no se suele manejar. Ha muerto Fernando el Católico en 1516. En 1516, Carlos I es ya rey prácticamente, rey de España. Dos años después, se plantea una situación, justamente me estoy refiriendo al año en que se está organizando el viaje de Magallanes, 1519. ¿Qué recibe Carlos I? Carlos I recibe de sus abuelos maternos las coronas de Castilla y de Aragón con todas sus vinculaciones, particularmente la proyección en Italia, en el Mediterráneo Occidental y a través de Castilla, naturalmente la proyección en el Nuevo Mundo. ¿Y qué recibe de los abuelos paternos? Los abuelos paternos son Maximiliano de Habsburgo, Maximiliano I, emperador de Alemania y María, María de Valois y de Borbón o, si quieren ustedes, simplemente María de Borgoña. Permítanme que me detenga brevemente en estas consideraciones por la sencilla razón de que van a dar alguna que otra clave explicativa. Maximiliano I, el archiduque de Austria y luego emperador de Alemania, ha conseguido configurar estados patrimoniales de gran importancia. La propia Austria, Estiria, Carintia, Carniola, el Tirol, pero la corona imperial no es una corona hereditaria, es una corona electiva. Por parte de María de Valois y de Borbón, la hija de Carlos el Temerario de Borgoña, este célebre duque ha muerto en la batalla de Nancy en 1477. Su primo, Luis XI de Francia, ha aprovechado para hacerse con el ducado de Borgoña. De todas maneras, a Carlos I, a través de su abuela María, le van a llegar los Paiches Bajos, Lusenburgo, el Franco Condado y aspiraciones sobre el ducado de Borgoña. Unas aspiraciones que no se van a resolver definitivamente sino en 1529 con la paz de Cambré, la paz que negociarán la madre de Francisco I, Luisa de Saboya y la tía de Carlos I y ya quinto de Alemania, la archiduquesa Margarita de Austria. Pero vayamos al tema importante de la elección de la corona imperial. Porque esta tiene lugar en 1519, precisamente cuando se está organizando el viaje 17 de septiembre de 1519 de Fernando de Magallanes. La corona de Alemania tiene siete grandes electores. Son los arzobispos de Colonia, Maguncia, Tréveris, el rey de Bohemia, el duque de Sajonia, el margrave de Brandeburgo y el conde palatino del rey. Ya entenderán ustedes que la elección tiene un coste extraordinariamente elevado porque no hay que llenar los bolsillos, hay que llenar las arcas de los grandes electores. Y los candidatos son dos personajes que van a ser rivales de por vida, Carlos I y Francisco I de Francia. ¿Cómo se resuelve el tema a favor de Carlos I? Se resuelve gracias al apoyo de los banqueros alemanes de Eusburgo, los Fugger o Fucar. Fucar, digamos, era un banquero de tal fama que en castellano la palabra Fucar se hace genérica para designar a una persona, a un potentado, a una persona de gran hacienda, el Fucar. ¿Y qué hay que hacer para conseguir esos créditos cuantiosísimos? Pongan ustedes esto en relación con la importancia que tiene llegar a las Molucas, conseguir especias, conseguir oro para pagar lo que es una deuda de primer orden. Una deuda de tal entidad que exige la hipoteca de los maestragos de las órdenes militares, particularmente el de la Orden de Calatrava que incluye las minas de mercurio de Almareja. Por tanto, en el momento en que se plantea la expedición de Magallanes, lo que se busca es oro. Estrictamente se busca oro. Pero insisto que los portugueses han llegado antes. Veamos un poco cómo se hace el reparto del hemisferio, perdón, el reparto del mundo, porque en definitiva el mundo va a quedar repartido en dos hemisferios. Un hemisferio oriental portugués, un hemisferio occidental castellano, o si ustedes quieren, de la monarquía española. Insisto en que, en primer lugar, las bulas papales han favorecido a Portugal, pero Portugal está fundamentalmente interesado en el progreso por la costa occidental de África, doblar el cabo de Buena Esperanza y alcanzar la India y luego las Molucas. Y, digo, las decisiones papales favorecen extraordinariamente a Portugal hasta que se firman las capitulaciones de Santa Fe, el 17 de abril de 1492. En las capitulaciones de Santa Fe, las que van a propiciar el descubrimiento de América, lo que hay es exactamente lo mismo, se habla de oro, se habla de piedras preciosas, se habla de especias, en definitiva se habla de oro. El primer viaje de Colón es también un viaje comercial, no lo olvidemos ni lo desconozcamos. Colón regresa a la península el 3 de marzo de 1493, un mes después ve a los reyes en Barcelona y el 4 de mayo de 1493, un valenciano, un setavense, el cardenal Rodrigo de Borja, convertido en Alejandro VI, promulga la ula incéteris, es decir, en el resto del mundo. Por primera vez, esta ula es extraordinariamente favorable a las pretensiones españolas, porque Alejandro VI limita la línea de separación de polo a polo a 100 leguas más allá de Cabo Verde y las Azores. Naturalmente, esto restringe mucho cuál es el futuro de Portugal. Lo restringe tanto que el rey portugués va a intentar inmediatamente negociar con los reyes católicos un planteamiento más favorable. El planteamiento más favorable va a llegar poco después con el tratado de Tordesillas de 7 de junio de 1494. Entonces, ya no son 100 leguas, son 370 leguas a partir de la más occidental de las islas del archipiélago de Cabo Verde. El rey portugués, Juan II, ha estado particularmente bien asesorado por un cosmógrafo de primer orden, por Duarte Pacheco Pereira, sin duda con mayor desconocimiento que Ferrer de Blanes, que es el asesor de los reyes católicos. Porque no solo va a ser el tema de las 370 leguas, después, poco después, en 1500 va a venir lo que teóricamente es un descubrimiento casual. Parece que casualidad no hubo tanto, sino que fue algo premeditado, bien planteado. Es el descubrimiento de lo que se llamó la tierra de Santa Cruz. Es decir, Brasil. Naturalmente, Brasil estaba integrado plenamente en el espacio concedido a los reyes católicos. Pero lo cierto y verdad es que Brasil será portugués. Y mientras, ¿qué ocurre con Fernando de Magallanes? ¿Quién es Fernando de Magallanes? Fernando de Magallanes es un noble portugués que ha estado al servicio de la reina Leonor, la mujer de Juan II. Segundo, ha tenido una participación importante en los descubrimientos portugueses. En 1505 ha ido con la flota de Francisco de Almeida para servir a las órdenes del virrey de Goa, de Alfonso de Albuquerque. Ha participado luego en la expedición en 1509 de Diego López de Sequeira a Málaga y, perdón, a Málaga, a Palaca. Y después ha participado en la expedición organizada desde allí a Las Molucas en 1512. Por tanto, ¿por qué se produce, digamos, de alguna manera el rechazo de Fernando de Magallanes a Portugal? ¿Renuncia a la nacionalidad portuguesa? ¿Y por qué pasa al servicio de la corona española? A través del cardenal Cisneros, que facilita su entrevista con Carlos I y la firma el 22 de marzo de 1518 de las capitulaciones de Valladolid. Que son unas capitulaciones, por algunas diferencias, pero con un objetivo comparable a las que los reyes católicos habían firmado el 17 de abril de 1492 en Santa Fe. Carlos I, que no Carlos V aún, se compromete a proporcionar cinco naves, una tripulación de 265 hombres, y se piensa que el viaje, si se encuentra el paso del sur, el estrecho que se busca para ir por occidente a Las Molucas, el viaje puede durar aproximadamente dos años. Como luego sabemos, la duración fue de 1125 días y algún tiempo más. De la importancia que se da a la presencia de Fernando de Magallanes, acompañado por el cosmógrafo Ruiz Valero, es buena prueba el que se le cree caballero de la Orden de Santiago. Para pertenecer a la Orden de Santiago hacían falta muchos cuarteles de nobleza, o, en su defecto, la suprema voluntad del rey. Y, en fin, esto se ejercía pocas veces. Se recuerda cuando Diego Velázquez fue convertido en caballero de Santiago y aposentador real como una gran merced regia. No tanto el nombramiento de aposentador real ni de pintor de cámara, sino su creación como caballero de la Orden de Santiago. Se trata, por tanto, de iniciar el viaje. Y permítanme ustedes, en mi currículum han hecho notar que, evidentemente, yo soy catedrático de geografía, he trabajado en climatología y me voy a permitir hacer alguna consideración que entiendo que no se ha hecho sobre el viaje de Fernando de Magallanes y de su continuación luego por Juan Sebastián Elcano. Las naves que han de partir son cinco naos con tamaños que varían entre 80 y 150 toneles. Las medidas que se utilizaban en la época eran los toneles o las pipas. Un tonel venía a equivaler aproximadamente a 1,2 toneladas de capacidad. Eso quiere decir que ninguna de las naos tenía una capacidad superior a 200 hectáreas. Tenían una eslora entre 20 y 23 metros y una manga que excedía poco de 7 metros. Eran naves que tenían unas bodegas relativamente anchas y, sin embargo, muy poco calado. El calado era solo de poco más de 3 metros por la sencilla razón de que eso les permitía navegar próximos a la costa de una costa que era absolutamente desconocida. El régimen de vida a bordo era extraordinariamente penoso. Vivían en cubierta. Eran además naves que, bueno, la estructura la tenían de roble, el forro era de pino silvestre y había un molusco que, en fin, vulgarmente denominado broma, era el teredo navalis que perforaba el forro de pino. Y eso requería que los barcos estuvieran extraordinariamente embreados. Lo cual parece, en principio, que no sea una gran dificultad. Sin embargo, sí que la era. Tengan en cuenta que buena parte de la navegación se realizó en bajas latitudes. Se realizó con el sol próximo a la vertical. Naturalmente, ustedes saben que el negro tiene un albedo muy débil y, por tanto, las temperaturas que se vivían en cubierta eran simplemente insufribles. Es decir, temperaturas insufribles o diluvios absolutamente insoportables. El régimen alimenticio era un régimen alimenticio extraordinariamente sumario. Pan cocido, el bizcocho que se llamaba, legumbres, frutos secos. Y Salafón, bueno, si hubieran considerado realmente felices, si hubieran tenido esto disponible toda la travesía, realmente se agotaron los víveres. Yo no acabo de entender ni cómo pudieron sobrevivir. Pero vayamos al viaje que arranca el 17 de septiembre de 1519. El 2 de marzo están en las costas que hoy serían argentinas, en el Golfo de San Julián. Eso quiere decir que están a una latitud aproximadamente de 49 grados sur. Por tanto, si ustedes contrastan con los 34 grados del Cabo de las Tormentas o Cabo de Buena Esperanza, vean ya ahí la diferencia que media. Se va a perder una de las cinco embarcaciones, el Santiago Naufraga. Siguen con las cuatro embarcaciones. Descubren, digamos, un promontorio tras el cual parece que hay un golfo. Es el Cabo que llaman de las Vírgenes, el 21 de octubre de 1520. Y por fin, el Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre de 1520, están efectivamente en el Estrecho de Magallanes. Continúan algo más hacia el sur, avistan tierra de fuego, de manera que prácticamente alcanzan los 54 grados de latitud sur. Nadie había llegado en el sur a una latitud ni lejanamente parecida. El día 27 de noviembre están en el mar que ha descubierto Balboa en 1513. Están en el Océano Pacífico. Y se promete una, o tienen una navegación extraordinariamente cómoda. Tengo que decir que estas naves que tenían un velamen hecho con lona de cáñamo, aproximadamente de superficie bélica, 300 metros cuadrados, si tenían viento favorable, progresaban bastante. Venían a progresar unos siete nudos. Eso quiere decir aproximadamente una velocidad de 13 kilómetros hora. Pero si no tenían viento favorable, estas naves con este sistema de velas eran extraordinariamente problemáticas. Porque a la hora de elegir rumbo no se podía ceñir con ellas. No se podía, como se decía, navegar a la bolina. Había que uno quedaba, de alguna manera, a merced de las corrientes hasta que consiguiera viento favorable. Sin embargo, la navegación fue plácida. Y nadie ha hecho notar por qué. ¿Por qué entiendo que la navegación fue plácida? Pues por la sencilla razón de que tuvieron la fortuna de encontrar un soi elevado. Es decir, un índice de la oscilación del sur extraordinariamente alto. Ustedes han oído hablar, sin duda alguna, de lo que se llama, o se llama impropiamente, el niño. ¿Han oído ustedes? Y lo que se debe llamar en realidad el fenómeno ENOS o el fenómeno ENSO, el niño más la oscilación del sur. Bien, la fase que encuentran de la oscilación del sur es justamente la inversa. Es decir, es el antiniño, el contraniño o la niña. Eso quiere decir que encuentran un anticiclón subtropical en el sureste del Pacífico extraordinariamente robusto y, en consecuencia, un alisio vigoroso. Es ese alisio el que impulsa estas naves de velas cuadradas rápidamente hacia el trópico de Capricornio y hacia el Ecuador. Por tanto, esta fue una gran fortuna que nunca se ha comentado. El que encontraran una fase positiva, un episodio frío de la oscilación del sur. Porque si hubieran encontrado lo contrario, las naves hubiesen quedado absolutamente paralizadas. Y la travesía del Pacífico se habría hecho imposible. Otra cuestión importante que no se comenta. Porque, claro, las latitudes que atravesaron eran comprometidas. ¿Y comprometidas por qué? No hay nada más devastador y es una perturbación marítima que un ciclón tropical. Llámenle ustedes como quieran. Llámenle Huracán, llámenle Baguio, llámenle Codornazo, llámenle Tifón, llámenle como quieran. Naturalmente, mientras navegan por el Atlántico Sur, no tienen dificultad alguna. Porque en el Atlántico Sur no hay ciclones tropicales. En el Pacífico Sur hay algunos, pero más bien en el entorno de Australia. No en la zona que navegaron. Y cuando alcanzan... Cuando alcanzan... En las Molucas tampoco. Las Molucas están a latitud casi ecuatorial. Y sabido es que los ciclones tropicales se forman entre latitudes de 5 y 20 grados. No se forman a latitud inferior porque no hay fuerza de Coriolis y, en consecuencia, el vórtice ciclónico no puede configurarse. De manera que en esto hubo fortuna. He visto que el reloj ha avanzado implacable. Mis problemas ya son de dosificación. Y sí quisiera, simplemente por dejar algunos minutos para el coloquio, por si ustedes quieren preguntar, hacerle notar que cuando se dice que si esta fue la mayor odisea del mundo, yo diría que sí, pero insistiría aún más en un aspecto, la mayor odisea del mundo, el viaje de ida hasta que Magallanes muere luchando contra el reyezuelo en las Filipinas, el 27 de abril de 1521, y qué decir del viaje de vuelta, de esa mitad de la vuelta al mundo, que el cano hace prácticamente sin escalas, con una nave maltrecha y 18 hombres. Es decir, 1.125 días, 37.000 millas marinas, 68.524 kilómetros, la mayor odisea del mundo, insisto, tanto el viaje de ida como el de vuelta. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, don Antonio, por esta magnífica, erudita y amenísima conferencia. Como es costumbre, y si don Antonio lo permite, en esta casa se abre un turno de preguntas por si alguien quiere complementar algún dato o hacer alguna sugerencia. No, no, perdón, perdón. ¿Quiere? Ahora le ponen un... Para que lo oiga todo el mundo. Buenas tardes. Esta campaña se financia siempre con dinero del... Perdón. ¿La financiación es siempre con el dinero de la corona española o intervienen también los banqueros alemanes? Intervienen, desde luego, en todos los banqueros alemanes. Particularmente un banquero alemán, el llamado Jacob el Rico, por la sencilla razón de que la corona española y el propio papado siempre estaban endeudados con estos banqueros de Heusburgo. De manera que, teóricamente, la financiación era de la corona, en este caso fundamentalmente de la corona de Castilla, pero solo teóricamente. La financiación era una financiación alemana. Y recuerdo todavía, porque la conquista de México la hace Hernán Cortés entre 1519 y 1521, en fin, la felicidad que produjo la llegada del primer quinto real procedente de América. El primer quinto real, es decir, los reyes tenían el derecho a participar en la quinta parte de las riquezas que se descubrieran o se capturaran, la llegada de este quinto procedente del imperio azteca que ha conquistado Cortés, para aliviar el tema de la financiación. Endeudados anduvieron siempre. Buenas tardes y muchas gracias por esa conferencia, don Antonio. Muchas tardes, muchas gracias. A mí se me ha ido el santo en cielo o no me he enterado. ¿Por qué Magallanes se marcha de Portugal y se hace español? Sí, sí. Vamos a hablarlo con un poco de detalle, porque claro, es que esto realmente lo quedaría para un ciclo completo. Cuando Magallanes interviene en África, en la conquista de Almazor, regresa a Portugal y pide a Juan II, Juan II reina en Portugal entre 1481 y 1495, lo que se llamaba una moradia en portugués. Una moradia era una pensión que, de alguna manera, recompensara sus servicios. Ni Juan II, ni Manuel I el Afortunado, el rey más rico de Europa, no hay más que ver lo que supone el monasterio Jerónimo de Belén o la catedral del Vaz, el estilo manuelino, el gótico flamígero portugués, no atiende tampoco la petición. Pero, más aún, Magallanes, que ha participado con Debrao y Serrano en la expedición Alasmo-Lucas, plantea el tema a Manuel I el Afortunado de llegar a Alasmo-Lucas por el oeste. Es decir, buscar el paso del sur, en el que ha fracasado Juan Díaz de Solís en 1515, quedándose simplemente en el Mar del Plata. El planteamiento de Bagallanes es acogido con desprecio por Baruel I el Afortunado. ¿Cuál parece ser el fondo de la cuestión? El fondo de la cuestión parece ser que, cuando él sirvió al servicio de... sirvió a... siendo virrey de Goa Francisco de Almeida, tuvo serias diferencias con él en cuanto al planteamiento de la expedición Alasmo-Lucas. Y esto no se perdonó nunca en la corte portuguesa. Por favor, se ha hablado mucho de la tripulación de Cristóbal Colón. ¿Qué tal la tripulación de Magallanes? Pues las tripulaciones tenían que ser tripulaciones fundamentalmente de aventureros y hombres desesperados. Es decir, que cuando uno piensa que en una nave de las dimensiones a las que me he referido, de eslora entre 20 y 23 metros y de manga poco más de 7 metros, cuando toda la vida había que hacerla encubierta, con unas penalidades extraordinarias, reclutar a estos hombres era muy complicado. Tanto es así que Carlos I había prometido en las capitulaciones de Valladolid a Magallanes cinco naves con una tripulación de 265 hombres. Solo se consiguen 245. Naturalmente sí que había gente con otro tipo de intereses. Juan Sebastián Elcano era el piloto de la NAO Concepción. Y bueno, y gente ilustrada, iba también alguno. El diario de navegación de Antonio Pillafetta o el derrotero de Francisco Alba, pero esta era la excepción. Bueno, la conferencia estupenda. Y mi pregunta es, ¿cómo le sentó a la nobleza castellana que dirigiera la expedición portugués? ¿Lo aceptaron bien? Esto a la nobleza castellana ni le ocupaba ni le preocupaba. La gran nobleza castellana naturalmente fueron sometidos por los reyes católicos. Tengamos en cuenta que las mesnadas nobiliarias han desaparecido. Gonzalo Fernández de Córdoba lo que va a organizar va a ser un ejército profesional, costoso. Dicho de otro modo, la nobleza conserva su poderío económico y su preeminencia social, pero ningún poder político. Por tanto, este tema no lo preocupaba. Muchas gracias por una presentación muy amena y muy informativa. Muchas gracias. Mi pregunta es, ¿por qué, a pesar del tratado de Tordesillas, finalmente Brasil fue portugués? ¿Por qué Brasil fue portugués? Pues, vamos a ver, la expedición de Pedro Álvarez Cabral, cuando él toca en Brasil, naturalmente no sospechando en modo alguno lo que era Brasil, eso es 1500. En 1500, ha muerto la infanta Isabel después de dar a luz al príncipe Miguel. El príncipe Miguel es en aquel momento el heredero de las coronas de Castilla, Aragón y Portugal. Lo que ocurre es que morirá tres años después. Y preguntará, bueno, ¿y por qué no se insistió después? Carlos I de España y V de Alemania admiró particularmente a una persona, a su mujer, a la emperatriz Isabel, hija de Manuel el Afortunado. Por eso no se insistió más. Portugal pasaría a la monarquía española, es decir, los reyes españoles incorporarían las quinas portuguesas a su escudo y con ellas Brasil, como saben, cuando muere el anciano cardenal don Enrique, finaliza con él la dinastía de Abis. El prior do crato, sin derecho ni poder, pretende la corona, pero quien tiene los derechos y el poder es Felipe II, que enviará al gran duque de Alba, al tercer duque de Alba, a don Fernando Álvarez de Toledo y Pima, en Tel, que derrotará reiteradamente al prior do crato. El gran duque de Alba morirá en Lisboa el año 1582 como gobernador general del reino y en ese momento Portugal pertenecerá a la corona española y dejará de pertenecer, de hecho, en 1640, cuando se facture para Madrid a la virreina, la duquesa de Mantua y el duque de Braganza se proclame rey de Portugal como Juan IV, aun cuando los reyes españoles mantendrían en su escudo las quinas hasta el Tratado de Lisboa de 1668. Pero Brasil perteneció a la monarquía española exactamente, de hecho, entre 1580 y 1640. Buenas tardes, muchas gracias, estoy muy afónico, perdón. Quería preguntar brevemente en el viaje de retorno, me gustaría conocer el buque español que regresó por rutas portuguesas. Regresó por rutas portuguesas, efectivamente, regresó doblando el cabo de Buena Esperanza, sí. Sí, entonces, ¿cuál fue el conocimiento de la corte portuguesa del viaje y los obstáculos que plantearon a ese retorno? Y perdón por la voz. Sí, nada. Bueno, justamente Juan Sebastián Elcano no hizo escalas porque temía ser capturado por los portugueses. Es decir, que hizo una mitad de vuelta al mundo prácticamente sin escalas, precisamente por el riesgo portugués. Tengamos en cuenta que los portugueses tenían establecimientos, pero establecimientos eran más bien fuertes porque el problema de la implantación de Portugal en África tropezó con dificultades justamente porque se dedicaron al tráfico negrero y esto les hacía, obviamente, unos huéspedes poco deseables. Pero, insisto, en lo que toca al viaje, Juan Sebastián Elcano procuró que no le detectaran. Gracias por ver el video.